Yo soy Marta Díez, soy coordinadora del área de Padres UFV y también del Club Senior, que es quien nos ofrece hoy la actividad a toda la comunidad universitaria. El Club Senior es un grupo de personal de la casa que ya se ha retirado, pero que efectivamente aquí en la universidad se hacen muchos vínculos y somos todos familia. Entonces, aunque realmente ya no estén aquí 360 días al año, 24 horas, como han estado durante todos estos últimos años, pues vienen y siguen colaborando y apoyando la actividad universitaria con todo lo que tienen que aportar. Y en esta ocasión tenemos una propuesta que nos han ofrecido a toda la comunidad universitaria, que se trata de un ciclo de conferencias sobre los Reyes Magos. Ya se explica la Cristina, no voy a desvelar más porque ella os contará con más detalle, pero van a ser tres sesiones preciosas, muy bonitas y que yo creo que vamos a disfrutar un montón. Este es un proyecto que surgió también de manos de Fernando Canal. Fernando Canal es una persona a la que hay que dar muchas gracias porque fue durante muchísimos años director de la Escuela de Cocina de Cordomble, de aquí de la universidad, promotor del proyecto. Y creo que se le deben tantas cosas que es una suerte que siga queriendo estar aquí con nosotros porque yo creo que bastante energía perdió aquí y aquí sigue. Con lo cual, muchas gracias, Fernando, por estar aquí y por proponernos y seguir proponiéndonos tantas cosas bonitas. Porque la curiosidad incansable que tiene nos ha permitido hoy poder estar aquí con este planteamiento de ciclo de conferencias. Así que gracias, Fernando, y también por estar aquí. Y la voz de estas conferencias va a ser Cristina. Cristina Gómez de la Torre, ella es licenciada en Historia del Arte y en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Y además también realizó los programas de doctorado en Arte de Edad Moderna. Y aparte de todo esto, ella es bastante inquieta. Fundó un proyecto que se llama Expo Memorandum con la intención de difundir el arte y la cultura. Y ha realizado un montón de talleres didácticos en centros culturales y también en escuelas. Y luego, ella ha estado en constante formación. Una mujer inquieta que se encontró con Fernando. Que ha estado vinculada a cursos en el Museo del Prado. También ha realizado cursos en la Fundación Botín. Y con Fernando encontró la horma de su zapato. Porque entre los dos se empezaron a investigar. Y incansablemente no han llegado al final. Porque yo creo que los que nos proponen aquí tienen un recorrido que podríamos seguir años luz. Como la historia de los Reyes Magos que empezó hace muchos años y que hoy todavía continúa. Ellos continúan esa estela. Y una estela infinita me da la sensación. Pero que hoy nos van a dar puntos de luz. Sobre todo lo que han ido encontrando. Y yo creo que vamos a disfrutar un montón. Así que gracias a los dos por el esfuerzo. Por la generosidad de compartirlo. Y por estar aquí. También a todos ustedes y desde casa. Y nada. Les dejo con ellos y gracias. Vamos a disfrutarlo. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Francisco de Vitoria. Y en especial a UFV Padres y al Club Senior. La oportunidad que nos han ofrecido de poder compartir con todos ustedes nuestro trabajo sobre los magos de Oriente. Gracias a Marta por su enorme amabilidad con nosotros. En segundo lugar y de manera especial quiero agradecer al inspirador e impulsor de todo este trabajo que es Fernando Canal. A su esposa Carmen. Sin cuya colaboración nada de esto hubiera sido posible. Gracias por su confianza en mí para desarrollar este proyecto. Por su apoyo sin fisuras. Y sobre todo por la gran valentía de ambos. En tercer lugar mi agradecimiento a Alberto por su imprescindible labor en toda la parte técnica. Que como verán tiene mucha importancia en este proyecto. Y en último lugar pero no por ello menos importante. Por supuesto todo lo contrario es agradecer a todos ustedes su presencia. Tantos a los que se encuentran con nosotros en este salón de grados de la universidad. Como a todos aquellos que están viéndonos online. En cualquier caso espero no defraudar sus expectativas. A continuación voy a explicarles cómo va a ser el desarrollo de este ciclo. Consta de tres conferencias en miércoles sucesivos. Cada una de ellas está ligada a un concepto que nosotros creemos que representa muy bien la imagen de los reyes magos. En primer lugar hoy nos detendremos en la universalidad. El próximo miércoles hablaremos de la luz. Y con la luz me refiero a la estrella. A esa estrella que les guió en su camino. Hablaremos de las teorías astronómicas que hay que quieren explicar que pudo ser la estrella de Belén. Y en la tercera sesión hablaremos del camino. El camino por supuesto es un concepto importantísimo en todo lo que tiene que ver con los reyes magos. Y lo que trataremos será el camino que realizaron los magos desde sus lugares de origen a Belén. El posible camino que realizaron después de la adoración. Y el camino que siguieron sus reliquias, sus restos, a lo largo de Asia, a lo largo de Europa, hasta su lugar de descanso. Y bueno, les invito a acompañarnos en todas ellas. Voy a empezar con un vídeo de presentación en el que hemos intentado resumir muchas de las cosas que vamos a ver. Entonces... ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hemos querido resumir un poco lo que va a ser este ciclo. Vamos a ver qué... Bien, comenzamos. Lo primero que quiero pedirles es que comencemos con un ejercicio de imaginación. Les pido, por favor, que se aíslen un poco del lugar donde se encuentran y que piensen que se encuentran en una catedral. No en una catedral cualquiera, en una catedral que está en el sur de Francia, en una localidad llamada Ains-en-Provence. Y que yo comprendo que me van a decir que cómo van a hacer ese ejercicio de imaginación si nunca han estado en ella. Pero yo les voy a proyectar una imagen en la que se aprecian los bancos y quiero que ustedes piensen que están en esa catedral. Van a escuchar una descripción que yo les voy a hacer de una celebración que se realiza allí todos los años. Y al mismo tiempo van a escuchar una melodía, una melodía que es una melodía basada en un villancico famosísimo en Francia, que es la Marcha de los Reyes. Entonces, sobre este villancico se sabe que la letra pertenece al siglo XVIII. La melodía incluso se piensa que se remonta más allá, hasta la Edad Media. Y la versión que van a escuchar ustedes es una versión que realizó George Bisset, el conocidísimo compositor que ustedes recordarán por la ópera Carmen. Y entonces hizo una versión de esta melodía para ajustarla a la suite de la Ecclesián que hizo en el siglo XIX. Entonces, les pido por favor que hagan ese ejercicio de imaginación, que escuchen la descripción y que escuchen la música. Están ustedes sentados en el banco de una catedral, San Salvador, en Aix-en-Pobans. Es un 6 de enero de un año cualquiera y la orquesta inicia una melodía firme, pero con un grado de intensidad pianísimo. Escuchan oboes y flautas primero, y tambores, violines, violonchelos y trompas después. A lo lejos, pisadas de lo que se adivina una multitud y cascos de animales. Poco a poco, el sonido asciende y las pisadas se van acercando. Ustedes giran sus cabezas y observan cómo un cortejo fastuoso comienza a atravesar las puertas del templo. Tres personajes con un atuendo magnífico de sedas y brocados y con tocados que evocan el oriente, caminan por el pasillo que conduce al altar mayor. Detrás, pajes, pastores, carpinteros, caballeros. El templo se llena de colores, de plumas, de lentejuelas, de terciopelo, pero también de atuendos sencillos. De lana, de fieltro, de piel de animales. Nobles y campesinos, caballeros y comerciantes, se mezclan en una caravana inusual, pero con un mismo objetivo. De repente, la música se hace intensa, el ritmo trepidando. Y cuando llegan al altar, una potente luz ilumina la escena y sube a sus protagonistas. Es la estrella que los ha guiado en su camino. La ceremonia es breve, pero de una gran belleza. Cuando concluye, tanto los personajes como su séquito se retiran lentamente. Y con ellos, la música, que poco a poco desciende en intensidad y se convierte en un sonido lejano. Esta descripción que han escuchado ustedes es una descripción que corresponde a una celebración real. Se celebra en este pueblo del sur de Provenza, como les he dicho, y todos los años, desde hace cientos, y digamos que rememora ese camino que hicieron tres personajes hasta el portal de Belén, esperando ser los protagonistas de una profecía que tenía más de mil años de antigüedad. Si se dan cuenta, yo en ningún momento en esta descripción he mencionado la palabra rey ni la palabra mago. Y sin embargo, ustedes seguramente han llegado a la conclusión de que se trataban de los reyes magos. Es cierto que estamos en un contexto en que es bastante fácil llegar a esa conclusión. Pero creo que si ustedes estuviesen en otro contexto y escuchasen o leyesen esta descripción, llegarían a esa misma idea. Hay una serie de pistas en ese texto que yo he leído que nos indican que estamos hablando de los magos. En primer lugar, la fecha, el 6 de enero. En segundo lugar, el número de los personajes, tres. En tercer lugar, la procedencia, Oriente. En cuarto lugar, el cortejo. En quinto lugar, la estrella. Todas estas pistas, digamos que nos llevan a esa idea de que se trata de los magos de Oriente. Pero vamos a reflexionar y vamos a pensar en qué momento aparecen esas ideas. ¿Quién las menciona por primera vez? ¿Qué hay de verdad en ellas? Creo que son ustedes conscientes de que millones de personas todos los años, el 5 o el 6 de enero, acuden a celebraciones que son protagonistas los reyes magos. Cabalgatas o celebraciones de este tipo, celebraciones litúrgicas. Pero de esos millones de personas, ¿cuántos creen ustedes que son conscientes de quiénes son los reyes magos? ¿Qué representan? ¿Qué trascendencia han tenido en la humanidad? Aquello que les atribuimos es cierto. Durante las próximas sesiones vamos a intentar poner un foco de luz en esa penumbra en la que poco a poco los reyes se van sumergiendo. Esa penumbra que les aísla de su valor, de su trascendencia y de una historia muy agitada que vamos a intentar trasladarles. De nuevo reitero mi agradecimiento por su presencia y comenzamos. Voy a intentar... Tienen que disculpar... Creo que se me escucha bien, ¿verdad? Bueno... Ahora... Comenzamos aquí y ahora seguimos. Bien, les decía que hacía referencia a las fuentes, es decir, a aquellos elementos que nos han proporcionado la información que sabemos de los reyes magos. Después de la muerte y resurrección de Jesús empezaron a producirse un montón de textos, una cantidad ingente de textos que narraban la vida, la obra, sus milagros, la resurrección, la muerte. Llega un momento en que más o menos en torno al siglo IV, en torno al año 350, la Iglesia, por una serie de razones, pero una de las cuales es importante, es una gran cantidad de herejías que habían surgido, decide que hay que hacer una separación entre aquellos textos que la Iglesia va a considerar válidos y aquellos otros que no. Para ello, lo que hace es establecer un canon. Un canon... Establece un canon. Ese canon incluye una serie de normas para que los textos que cumpliesen esas normas formarían parte de lo que nosotros conocemos como los evangelios canónicos. De ahí viene el nombre, es decir, de que se ajustan a un canon que la Iglesia creó para elegir esos textos adecuados. De ellos, de todos los textos que había, solo cuatro se ajustaron a ese canon. Los que ustedes conocen seguramente, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El resto de los textos, digamos que se convirtieron en lo que conocemos como textos apócrifos. La palabra apócrifos significa oscuro, de ahí escondido, de ahí que digamos que se haya ligado una especie de misterio, se haya ligado un misterio a esos evangelios apócrifos que realmente muchas veces no corresponde a la realidad porque se parecen mucho a los evangelios canónicos en cuanto a la estructura, pero bueno, tratan temas que la Iglesia considera que no se ajustan a esos canones. Como les digo, solo de estos evangelios canónicos, solo el evangelio de Mateo trata el tema de los reyes magos, ninguno más. Entonces, aquí tenemos los evangelios apócrifos, algunos de ellos, hay muchos más, pero estos son los que recogen la historia de los reyes magos. El libro sobre la infancia del Salvador, el evangelio árabe de la infancia, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Pseudo Mateo y el evangelio armenio de la infancia. Vamos a ver en primer lugar qué nos cuenta Mateo, que en principio es la única fuente que la Iglesia considera válida para tratar el tema de los reyes magos. Lo vamos a ver aquí. Cuando nació Jesús en Belén, de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces, reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Bien, yo les he puesto en una tipografía un poco mayor aquellas ideas que debemos profundizar. Belén, Herodes, el rey, los magos de Oriente, la casa donde estaba la Virgen, María con el niño, los dones, oro, incienso y mirra, y cómo se fueron por otro camino. Bien, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta de que no hay cueva, no hay establo, no hay buey ni mula, no aparece San José, no hay ángeles, no se sabe si es de día o de noche, no se sabe cuántos eran los magos, no se saben sus nombres, no se saben concretamente de dónde procedían, y sin embargo todos ustedes seguro que podrían contestar a muchas de esas preguntas. Bien, pues toda esa información que yo les menciono es la que aparece en los apócrifos. Les he leído la parte que San Mateo habla de los magos, pero si se dan ustedes cuenta, hay una parte importantísima que nosotros conocemos por medio de los apócrifos. Bien, aquí les aparece un cuadro, ¿se me oye bien con el micrófono? Sí, pues mire, aparece un cuadro que yo he puesto en el que aparecen los temas de la Biblia, no todos, nos quedamos en la lección de los discípulos, pero si se dan ustedes cuenta, desde el bautismo de Jesús hacia abajo y todo, digamos hasta el final, estos tres evangelistas, he descartado a Juan porque Juan tiene una estructura diferente. Entonces, a estos tres se les llama sinópticos porque podríamos ponerlos en paralelo y tienen muchas semejanzas en cuanto a estructuras. Entonces, de estos tres, se dan ustedes cuenta que a partir del bautismo de Jesús, las escenas son, todos las cubren y además, muy parecidas. Hay algunos elementos, algunos matices, pero en general están bastante de acuerdo. Sin embargo, si nos damos cuenta, los vagos de Oriente solo aparecen en Mateo, no en ninguno de los otros dos y además, si nos damos cuenta, hay muchas lagunas, muchos espacios que no sabemos sobre la infancia y sobre los primeros años de la juventud de Jesús. La otra pregunta que yo me hice y que supongo que quizá también ustedes se hacen es por qué solo aparece la historia de los magos en el Evangelio de Mateo. Hay una teoría que quizá lo explica y es que debemos en primer lugar quitarnos de la cabeza la idea de que los evangelios son biografías de Jesús. Nosotros podemos tener la idea de que simplemente narran su vida, su obra, sus milagros, pero no es así. Cuando los discípulos salen después de Pentecostés y se distribuyen por todo el mundo, tanto por Oriente como por Occidente, se encuentran con comunidades comunidades a las que tienen que transmitir la buena nueva y que son comunidades muy diferentes con su propia idiosincrasia, su propia fe y por lo tanto hay que ajustar, digamos, o hay que dirigirse a esas comunidades de una manera especial. Mateo se dirige a los judíos y como ustedes saben, los judíos como uno de los elementos fundamentales y no el fundamental de su fe es la esperanza en la llegada de un Mesías. Por lo tanto, lo que hizo Mateo fue hacer especial hincapié en que ese niño que había nacido era el Mesías. Ese niño que los magos identificaron como el rey de los judíos era el Mesías. Para ello, además, añadió incluso estudios de genealogía de la Virgen porque su interés era explicar a los judíos que el Mesías había llegado. Si nos fijamos, por ejemplo, a quién se dirigía Marco, que eran los romanos, o a quién se dirigía Lucas, que eran los griegos, nos damos cuenta que no tenía demasiado sentido que hiciese hincapié en ese tema porque ni los griegos ni los romanos esperaban a ningún Mesías. Bien, vamos a empezar ya con el tema de la universalidad y la idea que quiero transmitirles a ustedes es que la Iglesia tiene la vocación de universalidad desde el minuto uno. Es decir, ya el propio Jesús hace mención en varias ocasiones a ese afán de universalidad, a esa vocación de llegar a todos los pueblos del mundo. Es un momento, digamos, importante porque, digamos, en el Antiguo Testamento hay una vocación de llegar al pueblo de Israel, que es el pueblo elegido. A partir de la llegada de Jesús, esa vocación se extiende a todos los pueblos del mundo. He escogido aquí un versículo de Lucas que dice, y Jesús dijo, debo anunciar también el reino de Dios a las demás ciudades porque para eso he sido enviado. También podemos tener en la cabeza que quizá la idea de universalidad en la Iglesia se corresponde con una especie de poder por parte de la Iglesia. Cuando la Iglesia empieza a hacerse grande, a ampliar su territorio, su poder, podemos pensar que quizá empezase a pensar en esa idea de universalidad, pero no es cierto. Desde los primeros años ya aparece esa idea de universalidad. Lo primero que tenemos que pensar es que el término católico es un término que proviene del griego, que es de católicos, y ese término significa universal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la Iglesia católica, hablamos de una Iglesia universal. La primera vez que aparece el término católico es en un sermón, bueno, en una carta que escribe Ignacio de Antioquía más o menos entre el 108-110 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de más o menos unos 80 años después de la muerte de Cristo. Y estamos hablando de lo que era prácticamente una secta local, una secta oriental con unos miles de seguidores, pero poco más. Es decir, ni siquiera era una religión que se pudiera realizar libremente, sino que estábamos ante, lo que les digo, unos miles de seguidores, nada más. Y sin embargo, Ignacio de Antioquía, en una carta que dirige a los habitantes de Esmirna, que es una ciudad en Grecia, dice, donde aparece el obispo, allí está reunida la comunidad, lo mismo que donde está Cristo, allí está la Iglesia católica. Es decir, antes incluso de la proclamación de la religión católica como religión oficial del Imperio Romano, ya la Iglesia sabía de esa vocación de universalidad. Y los reyes, los magos de Oriente, me oirán decir más los magos que los reyes y luego les explicaré por qué. Los magos de Oriente han colaborado activamente en esa vocación de universalidad. Son unos referentes para ella. Bien, vamos a empezar ya con las primeras imágenes. Esta que les pongo aquí es la primera imagen que tenemos de los magos de Oriente. Más o menos hace 1800 años aproximadamente. Estamos en una catacumba en Roma, la catacumba de Priscila, en la capilla griega y se trata de una, se llama la capilla griega porque tiene muchas inscripciones en ese idioma y además también se le conoce como la capilla Xistina Paleocristiana porque hay una cantidad ingente de imágenes. Entonces, si se dan ustedes cuenta, en la parte superior tenemos unas figuras en el arco que da a la parte donde están los sarcófagos hay unas figuras que les voy a poner aquí más en detalle que son estas. Esta es la primera imagen que tenemos de los reyes magos hace 1800 años. No está muy bien conservada como observan pero si podemos apreciar que son tres figuras que llevan algo en las manos, unos regalos hacia la Virgen que es la figura que ven allí con el niño y la mancha que ven ustedes en paralelo a la cabeza de la Virgen según los expertos es la estrella. Observamos que se trata de tres figuras que el pintor a pesar de que está en mal estado sí quiso diferenciar y las puso en tres colores diferentes y vemos lo que sí observamos es que tienen bastante poco que ver con la idea que tenemos nosotros de los magos de Oriente. No hay coronas, no hay túnicas, no hay trajes largos, son bastante distintos pero bueno podemos pensar que estamos hablando de 1800 años y que las cosas todavía no eran como pensamos pero que ya tenemos claro que son tres reyes magos. Bien, pues no es tan fácil. Aquí tenemos otra representación de otra catacumba la catacumba de los santos Marcelino y Pedro la cripta Madonna que es no se tiene muy claro si estamos hablando de algo contemporáneo o un poquito posterior y como observan ustedes aquí tenemos dos magos solo dos está muchísimo mejor conservada que la otra porque sufrió una restauración en el 2016 les voy a contar una anécdota de esa restauración es una restauración que se realiza gracias a la financiación de una fundación de Azerbaiyán que es una fundación musulmana chiita lo cual es bastante sorprendente puesto que claro una fundación musulmana chiita que haga una restauración de una catacumba cristiana llama bastante la atención y así lo dijo el cardenal Rabasi que era el que estaba un poco al tanto le sorprendió agradablemente otra de las ventajas que tiene la restauración que se hizo con esta catacumba es que se utilizó una técnica láser la ventaja que tiene la técnica láser es que quita la suciedad acumulada durante los siglos sin tocar lo que son las pinturas de manera que los colores que ven ustedes son los colores reales los colores que había en aquella época observamos ahora ya aquí se aprecia mejor como las figuras llevan un atuendo de una túnica corta una capa corta y un gorro que si se dan aquí quizás no sé si lo aprecian muy bien pero que para ustedes les va a resultar muy familiar si yo les digo que es el gorro frigio y que es el gorro que llevan los pitufos ese gorro que llevan los pitufos que es un gorro con una protuberancia en la parte superior ese gorro es el gorro frigio que se les coloca a los magos desde el principio de la historia luego veremos por qué bien tenemos a la virgen en el centro con las dos figuras con el atuendo que hemos dicho llevando unos dones quiero que se fijen en esta otra figura que tenemos aquí de la que voy a hablar después pero que la mantengan un poco en su memoria es una figura de Jesús que lleva una especie de varita o palo en la mano quiero que la tengan en su memoria porque después hablaremos de ella bien seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos al siglo IV otra catacumba la catacumba de Domitila y aquí vemos que aparecen cuatro reyes magos la figura central de la virgen y dos reyes a cada lado está peor conservada pero si es verdad que observamos que las figuras llevan el mismo atuendo otra vez ¿qué está ocurriendo? hemos hablado de dos de tres de cuatro ¿cuántos serán los reyes realmente? ¿qué es lo que está pasando? como nosotros hemos leído en el evangelio de Mateo se ha dado usted cuenta que Mateo no habla de número no se sabe el número de magos que había y entonces los pintores lo que hacían era escoger el número de magos que se ajustaba bien a su composición hay que pensar que estamos hablando de una pintura muy ligada a la pintura griega la pintura romana un arte muy digamos obsesionado con la armonía con la simetría con el orden con lo cual les pasaban dos cosas en primer lugar les resultaba difícil colocar al personaje central que es la virgen en un lateral y además les resultaba todavía peor colocar a dos reyes a un lado y a uno a otro con lo cual simplemente lo que hicieron fue colocar el número par normalmente que les venía bien lo que les voy a contar a continuación tiene que ver un poco con toda esta historia de la fijación de la iconografía cristiana estamos en un primer momento en el que todavía no está claro las imágenes que vamos a utilizar para la doctrina entonces lo que ocurre es que hay que pensar que cualquier religión que trata de evangelizar a un pueblo nuevo nunca empieza desde cero es decir cuando llega a una comunidad nueva tiene que respetar de alguna manera o utilizar o transmitir la doctrina a través de esas imágenes que forman parte del imaginario de ese pueblo porque si no es mucho más difícil entonces es lo que estaba pasando aquí y para ello se lo voy a explicar con esta imagen es de la catacumba de los santos Pedro y Marcelino la segunda que hemos visto en la que había dos reyes y tenemos aquí a Cristo como Orfeo es una figura que desde mi punto de vista es muy llamativa porque no vuelve a aparecer nunca más como es lógico Orfeo seguramente muchos de ustedes lo conocen es el mito de Orfeo y Eurídice muy utilizado en literatura en cine pero para aquellos que no lo recuerdan les hago un resumen rápido Orfeo es un personaje de la mitología griega es un personaje que era un excelente músico que se enamora de una joven se va a casar con ella Eurídice y con la mala suerte de que el día de la boda Eurídice la pica una serpiente y la mata y Eurídice baja al Hades al mundo de los muertos en Grecia Orfeo desesperado la sigue al Hades para intentar convencer al dios de los muertos de que le deje recuperarla y devolverla al mundo de los vivos no les digo si lo consigue o no les dejo a su curiosidad si quieren buscarlo pero lo que sí ocurre es que Orfeo vuelve otra vez al mundo de los vivos qué manera tan extraordinaria encontraron para explicar a los romanos que era la resurrección es decir la idea de que Cristo bajó al mundo de los muertos llegó al mundo de los muertos y volvió otra vez al mundo de los vivos y por eso utilizan esta figura la figura de Orfeo en el momento en que esa iconografía se vaya fijando la figura naturalmente esta figura desaparecerá y no volverá nunca más por qué les digo esto la imagen de los reyes la iconografía de los reyes está fijada desde muy pronto hablamos de hace 1800 años lo que no está fijado son algunos elementos como por ejemplo el número de los reyes pero la iconografía desde muy pronto se representa y a la gente le resulta natural verla no sólo hemos hablado de dos de tres varios magos pero hay una una tradición en la zona de se lo he puesto ahí en el mapa la zona de Armenia y en Siria si ven en la parte allí es donde estamos más o menos en aquella zona en la zona limítrofe en el sureste de Turquía entre Siria y Armenia los armenios como saben ustedes es un pueblo sumamente perseguido durante toda la historia y simplemente les he puesto este mapa para que vean ustedes la cantidad de monasterios y lugares cristianos que hay en aquella zona hoy quedan muy pocos pertenecientes al grupo de cristianos pero digamos que es una zona que ha tenido una tradición cristiana importantísima desde la primera fundación de la iglesia bien pues aquí en Armenia en Siria existe la tradición de que eran doce los reyes magos incluso hay una zona un pueblecito pequeño una localidad en Turquía que se llama Ha-H-A-H en donde todavía hoy se recuerda que los reyes magos los doce reyes magos que se corresponden con las doce tribus de Israel se reunieron en ese pueblo todos habían visto la estrella los doce y entonces se reunieron en ese pueblo para ver qué tres de ellos iban acudían a visitar al niño Jesús todavía pero no se crean que esto es una leyenda digamos popular porque por ejemplo un personaje tan popular como Juan Crisóstomo que era patriarca de Constantinopla en el siglo IV defendía que los reyes habían sido doce bien seguimos antes de seguir con esta idea voy a hablarles de cuál es el momento en el que se fija la idea de los tres reyes magos esa idea parece que se fija en torno al siglo III y lo que ocurre a pesar de que luego han visto ustedes que hay cuatro en el siglo IV pero la idea más o menos está fijada en torno al siglo III por un erudito un teólogo muy importante en ese momento que era Orígenes ese erudito que escribió en torno a dos mil tratados hablando de cualquier cosa de teología y por supuesto también de los reyes magos llegó la conclusión de manera sensata que los reyes tenían que ser tres porque lo que sí nos decía Mateo es que hay tres dones oro, incienso y mirra y por lo tanto parece lógico que cada uno de esos dones fuese transportado por un rey por lo tanto de manera lógica pensamos que eran tres pero es que además el número tres tiene una importancia simbólica importantísima una importancia simbólica en la Biblia definitiva por ejemplo tengo que decirles que el número tres aparece en la Biblia casi cuatrocientas veces es decir se repite sistemáticamente ese número tres como un número simbólico y para ello les recuerdo por ejemplo que Jesús murió con treinta y tres años que estuvo predicando durante tres que Pedro le negó tres veces que resucitó al tercer día y si nos vamos al Antiguo Testamento recordamos por ejemplo que Jonás estuvo en el vientre de la ballena tres días es decir es un número simbólico por lo tanto además de la sensatez de poner tres reyes para tres dones tenemos esa idea simbólica también le sirvió para que esos reyes simbolizasen otras cosas por ejemplo las razas los continentes en ese momento los tres continentes conocidos Asia África y Europa pero además le sirvió para representar como veremos en algunas imágenes las tres edades del hombre porque en algunos de los cuadros que ustedes han visto en alguna pintura observan que uno de los reyes es anciano el otro es de mediana edad y el otro es joven es decir que se eligió ese número tres por una serie de razones bien estamos en el Imperio Romano la difusión del cristianismo es algo extraordinario en ese momento algunos expertos hablan de que no se produjo en un momento cualquiera curiosamente se produjo se produjo en un momento en el que los cuatro imperios importantes que había en el mundo conocido que era el Imperio Romano el Imperio Chino el Imperio Parto que es el que corresponde a los persas y el Imperio un imperio que había en la zona de la India todos presentaron un momento de paz extraordinario en un mundo en el que las batallas las guerras los enfrentamientos eran continuos sin embargo en ese momento en el momento que va más o menos desde unos años antes del nacimiento de Jesús hasta el año 200 aproximadamente hay un momento de paz en todos los imperios con lo cual eso contribuye activamente a que una digamos doctrina se extienda mucho más rápidamente que si nos encontrásemos con algún impedimento tenemos es el caso de lo que llamamos Pax Romana la Pax Romana que empieza con Augusto unos años antes de como digo del nacimiento de Jesús y que nos va a durar aproximadamente hasta el año 200 durante ese momento la expansión del cristianismo es impresionante les hablaba antes de que se trataba cuando empiezan casi de una secta local como había muchísimas otras es decir no era la única había muchas sectas locales y empieza como una secta local los hechos de los apóstoles nos dicen que después de Pentecostés podía haber unas 3.000 2.000 personas y cuando nos situamos en el siglo IV cuando se produce la consideración del cristianismo como la religión oficial del imperio romano hablamos de millones de creyentes millones de creyentes muchos de los cuales estaban dispuestos incluso a dar su propia vida por la fe bien les he puesto un mapa comercial porque si observan ustedes hay muchos bueno pues todo aquello que cada provincia digamos aportaba e iba ¿por qué les he puesto esto? para que se den cuenta que ese comercio ese comercio que se realizaba tanto por tierra como por mar por tierra por medio de aquellas calzadas vías que los romanos habían construido y por un tráfico marítimo excepcional en esos barcos en esos traslados por tierra llevaban minerales llevaban alimentos pero llevaban cultura y llevaban fe entonces hay un elemento muy curioso que les he buscado esto es una aplicación que han creado que funciona como el Google Maps pero en el Imperio Romano es decir ustedes colocan dos localidades del Imperio Romano las que sean y esa aplicación les dice cuánto tiempo tardan en recorrerla cuál es el mejor camino e incluso cuánto les va a costar cuántos denarios les va a costar hacer ese viaje he puesto dos ejemplos aquí tenemos el ejemplo del viaje entre Roma y Tarraco por ejemplo que se tardaba siete días lo cual es muy poco tiempo teniendo en cuenta que estamos hablando de mucho tiempo y además con pocos medios y luego tenemos un viaje más largo el que se hace de Jerusalén por ejemplo a Roma que son 23 días entonces esto un poco para indicarles que era un tráfico y un movimiento y un intercambio que propició ese cambio digamos esa difusión del cristianismo y por supuesto llegó a todos los lugares del Imperio Romano y vamos a empezar con Hispania tenemos aquí un poema que escribió quizá el que se considera que es el mejor poeta hispano-romano que es Prudencio Aurelio Clemente Prudencio esto está escrito más o menos a finales del siglo IV I V en torno al 490 y él escribe una serie de himnos para celebraciones litúrgicas y uno de los que escribe es el Catemerinon que es un himno a la Epifanía que dice He aquí que desde el golfo de la tierra pérsica desde donde el sol gana su puerta divisan los sabios intérpretes los magos el estandarte del rey cuando este cobró luz las restantes esferas de las estrellas cedieron ante él y ni el hermoso lucero vespertino se atrevió a rivalizar con su hermosura ¿Quién es este rey tan grande dicen que gobierna sobre los astros ante quien así tiemblan los planetas a quien sirven la luz y los cielos? Algo importante estamos divisando que desconoce tener un final sublime elevado sin acabamiento más antiguo que el cielo y el caos bellísimo poema teniendo en cuenta que estamos hablando del año 490 y que nos demuestra que la idea de los reyes magos el concepto de reyes magos la historia de los reyes magos estaba plenamente asentada pero estaba asentada en la literatura y estaba asentada en el arte aquí tenemos un sarcófago que hoy se utiliza como mesa de altar en un pueblo de Zaragoza en Castiliscar se le pongo este ejemplo hay otro en Lajos por ejemplo en Toledo pero les pongo este ejemplo porque de esta zona se cree que era Prudencio hay una especie de discusión si pertenecía más a la zona de Zaragoza más a la zona de Tarraco pero bueno la zona noreste de España y entonces esto mismo se estaba produciendo en ese lugar donde el poeta escribía ese poema y entonces tenemos en la parte de la derecha observan ustedes a los tres reyes magos con la virgen siguiendo un poco el modelo y el atuendo que hemos visto en las otras en las catacumbas si se dan cuenta es un arte que mantiene la jerarquía es decir la imagen de la virgen es mucho más grande que los reyes para marcar su importancia pero si nos damos cuenta de que el atuendo es un atuendo que es absolutamente idéntico al que tenían los personajes de las catacumbas un elemento especial que ocurre en Hispania y que no ocurre en otros sarcófagos que vamos a ver en otros lugares es que los reyes aparecen barbados eso si es una cosa típica de Hispania pero si observamos que llevan se observa por ejemplo en este el gorro frigio que hemos mencionado y el atuendo es muy parecido aquí tienen un detalle en la parte de atrás ven lo que sería una especie una mezcla entre camello burro caballo porque todavía no tenemos muy bien delimitado de lo que estamos hablando pero se percibe muy bien aquí que está más grande el atuendo de la túnica corta la capa corta y unos pantalones los pantalones eran muy típicos de los orientales se llamaban anaxirrides y eran unos pantalones que utilizaban los orientales los partos especialmente porque los partos vivían subidos a un caballo estaban permanentemente cabalgando y por lo tanto los pantalones les facilitaba mucho esa vida bien aquí tenemos otra zona la zona del sur de Francia que también tiene una tradición muy importante respecto a los reyes magos por ejemplo existe una familia de la época medieval la familia más importante o una de las más importantes en Francia en la época medieval que es la familia Vaux que aseguraba y así lo manifestaban sus estandartes y en cualquier sitio donde pudiera que era descendiente del rey Baltasar y entonces todavía quedan restos de su castillo y entonces ellos tenían su estrella y defendían que era entonces aquí vemos el sarcófago cristiano de los esposos cerca de esas ruinas de castillo que los digo en Arlés y si nos damos cuenta es un sarcófago lleno de figuras pero en esta zona de aquí es donde vemos la imagen de los reyes magos aquí vemos el detalle y aparece algún elemento novedoso el primer elemento novedoso que tenemos es que empezamos a intentar individualizar a los reyes magos es decir hasta este momento los reyes magos eran simplemente figuras casi fotocopiadas unas con otras y sin embargo aquí empezamos a individualizarlos de alguna manera y a introducir alguna anécdota entonces por ejemplo vemos como el primero de los magos señala no sé si lo perciben ustedes bien desde ahí pero hay una estrella grabada en el borde del sarcófago y señala la estrella y se dirige a su compañero como indicándole que ahí está la estrella esto es un elemento nuevo tenemos a la virgen y tenemos a este personaje que no es que no es San José como pudiera parecer porque si ustedes se dan cuenta en el evangelio de Mateo no se menciona San José y entonces no es San José sino un profeta el profeta Balam que es un profeta que no es judío pero que habló de la estrella del nacimiento etcétera y que le colocan ahí este sarcófago que encontramos en Arlés no tenemos la seguridad de que sea un sarcófago hecho allí mismo o ya les he comentado como era de fácil el transporte o si se trajo de Roma porque tenemos este otro en los museos vaticanos en Roma el sarcófago dogmático y si se dan cuenta es que es un calco han cambiado las escenas no son las mismas escenas pero sin embargo la disposición y la forma de las figuras si es verdad que estas figuras son un poquito más estilizadas más altas pero la disposición el gesto y el profeta detrás es prácticamente idéntico con lo cual quizá pudiera pertenecer a una serie de sarcófagos que se hicieron y que se distribuyeron en este caso hay un elemento extraordinario digamos y es que si se dan cuenta el rey está señalando la parte superior de esa línea del sarcófago pero no aparece una estrella sino que aparecen tres círculos que yo se lo he puesto en grande en la parte de arriba si ustedes quieren saber qué significan esos círculos van a tener que acompañarme en la segunda sesión que es en la que voy a hacer hincapié y voy a hablar sobre ello bien hemos estado observando desde las catacumbas hasta el siglo IV que estamos aquí que sistemáticamente los magos llevan siempre el mismo vestido el mismo atuendo y se repite sin ninguna variación ¿por qué? ¿qué atuendo era ese? para ello les tengo que explicar que en este mapa la parte que ven en verde es la parte del imperio parto el imperio parto que como ven es absolutamente limítrofe con el imperio romano es verdad que hay algunos estados tapón que algunas veces evitan que se produzcan ese roce entre ambos imperios tan poderosos pero sí es verdad que era prácticamente vecino del imperio romano naturalmente tuvieron muchísimos enfrentamientos pero ellos los romanos consideraban que era su principal adversario ese principal adversario que en un primer momento les causó muchos problemas derrotó al imperio romano en la batalla de Carras por ejemplo y después los romanos sí es verdad que consiguieron más victorias respecto a los partos pero para ellos era su principal adversario muchos no muchos algunos de los emperadores incluso se trasladaron a las fronteras para luchar allí contra los partos y uno de ellos fue el emperador Septimio Severo que fue con su familia y venció a los partos y volvió a Roma y realizó un arco que quizá ustedes si han estado en Roma lo hayan visto que está en uno de los extremos del foro en ese arco en el que Septimio Severo representa sus victorias hay este relieve que ven ustedes que es un soldado romano que ha capturado a un soldado parto les he puesto en la parte de la derecha aquellos los magos que hemos visto y si se dan ustedes cuenta es un calco del ropaje del atuendo tenemos la misma túnica corta los pantalones que les decía el gorro es decir la ropa que les ponían el atuendo que les ponían a los magos era el atuendo de los partos yo creo que por dos motivos fundamentales primero porque era lo que ellos identificaban como extranjeros es decir estaban limitando con su hacia frontera con su imperio y por lo tanto consideraban extranjeros los magos como saben ustedes eran extranjeros que venían a adorar al niño con lo cual ellos lo identificaban pero además yo creo que para ellos resultaba bastante sugerente y bastante tentador el hecho de colocar a su principal adversario de una manera sumisa delante del rey de reyes entonces quizá esa es otra de las razones por las que se hace tanto hincapié en colocar como los partos voy a hacer ahora un poquito voy a profundizar un poco en el concepto en sí de los reyes magos que representaban hay como varias teorías una primera teoría que es quizá de las más extendidas es aquella que nos dice que la iglesia lo que hizo fue utilizar la imagen de los magos a modo de propaganda y cuando digo propaganda no me refiero tanto a algo peyorativo que también puede ocurrir en algunos casos en los que se explica sino también un poco relacionada con esa idea que hemos visto del orfeo es decir esa idea de intentar transmitir a los pueblos que la idea de la sumisión entonces aquí tenemos la base de un obelisco que Teodosio el emperador Teodosio se trajo de Egipto ese obelisco lo traslada desde Egipto a Constantinopla y allí construye una base para erigirlo es una base que está esculpida por los cuatro lados pero el lado que nos interesa a nosotros es este tenemos en la parte de arriba al emperador Teodosio con su familia y parte de su corte en los extremos y en la parte de abajo tenemos lo que llamamos una procesión tributaria que es aquella procesión que hacían los vencidos al emperador en el que le ofrecían regalos o dones o lo que fuera en la parte de la derecha tenemos a los vencidos occidentales que los reconocemos porque llevan pieles de animales y en la parte de la izquierda tenemos a los partos y si ustedes miran se dan cuenta de que el gesto es un gesto bastante similar al que veremos en los reyes magos en los magos de oriente ese gesto de sumisión entonces hay algunos que piensan que podíamos que puede ser esta la idea de utilizar los magos de oriente tenemos después otra teoría un poquito más elaborada que utiliza una idea que puso sobre papel en un libro el filósofo alemán Karl Jasper lo que decía Karl Jasper es que existió un momento en la historia de la humanidad en un momento digamos que va aproximadamente entre el año 200 bueno 800 y 200 antes de Cristo aproximadamente aunque hace especial hincapié en el siglo V antes de Cristo en el que se produjo una revolución en la humanidad una revolución una especie de despertar de la humanidad cambió totalmente y que ocurrió en ese momento ocurrió que de forma simultánea él no sabe por qué simplemente lo plantea como un hecho sin dar una explicación ocurrió que de forma simultánea se produjeron el nacimiento de una serie de personajes tanto en oriente como en occidente que cambiaron la idea de la humanidad se empezaron a plantear el hecho de cambiar el mundo yo tengo por aquí algún de cambiar el mundo y instaurar una nueva moral una nueva moral donde triunfase la paz la prudencia la ley natural la hospitalidad la fraternidad esta idea esta idea de cambio de moral esta idea que además consistía en una especie de de que el hombre se diese cuenta de su de su debilidad de su mortalidad pero al mismo tiempo se diese cuenta de sus posibilidades es decir esa introspección se unió a una dispersión que hubo de los judíos que han estado siempre dispersos desde el principio de la humanidad con la idea de la llegada del Mesías es decir se fusionó la idea esta de esta nueva moral al mismo tiempo que se unía la idea de la como les digo de la llegada de un Mesías y para ello observamos lo siguiente todos los personajes que yo les voy a decir están en torno al siglo V antes de Cristo tenemos a Confucio en China tenemos a Lao Tse a Buda a Zoroastro que es el de la religión zoroastrista que tiene mucho que ver con los magos como veremos después en Persia tenemos al rey Salomón tenemos a los profetas que no les he puesto a los profetas más importantes a Isaías a Jeremías y tenemos a los filósofos griegos es el momento en que aparece la filosofía en Grecia es el momento en el que aparece la democracia es el momento en el que aparece la idea de la virtud en los griegos y todo eso surge de manera simultánea en el siglo V antes de Cristo ¿por qué? no lo sabemos pero el caso es que la teoría que defienden es que los reyes los magos de Oriente son los que digamos recibieron esa idea ese cambio de moral se va transmitiendo a través de los siglos y ellos como sabios lo que hacen es digamos que lo que se está intentando es hacer más hincapié en la idea de los magos como sabios que como reyes o como otra cosa entonces esos sabios de Oriente habían recogido esa idea la idea del cambio la idea de la posible llegada de un mesías esa profecía que yo les he mencionado cuando hablaba de la en la primera descripción y entonces lo que hicieron fue darse cuenta de que Jesús era ese mesías que estaban esperando y ese personaje que iba a cambiar la historia de la humanidad de manera que ellos recogen todas esas teorías y unifican todas las fes que tienen un único camino y el único camino llega a Jesús esa es un poco la teoría un poco más elaborada es decir los magos lo que hacen es ligado a ese tema de la universalidad tomar todas esas ideas de la moral y decir ponerse a los pies de Jesús y decir esto es lo que estábamos esperando esa es la otra teoría la otra tercera teoría es la que nos cuenta una profesora de una universidad de Buenos Aires Patricia Graud-Dickman que lo que hace es explicarnos que es muy probable que el concepto de los magos de oriente esté ligado a un tema que a partir del siglo V desapareció y para ello ella se fija en una serie de imágenes que son bastante son muy frecuentes pero que nosotros hemos visto poco que es aquí vemos estamos las tapas de encuadernación del tesoro de la catedral de Milán del siglo V no se lo he podido hacer más grande porque se distorsiona y no se ve nada van a tener que confiar un poco en mí pero en esta escena y en esta escena que son dos milagros de Jesús este milagro es el que está resucitando a Lázaro y este otro milagro es el milagro de la conversión las bodas de canal la conversión del agua en vino Jesús lleva en la mano una especie de bastón una varita ¿se acuerdan de la imagen que les decía en la catacumba del personaje de Jesús resucitando a Lázaro con ese bastón o con esa varita en la mano? Es muy habitual en los sarcófagos y en las catacumbas tenemos este otro ejemplo que es también de Marcelino y Pedro la catacumba que hemos estado viendo y se ve perfectamente a Jesús que es el personaje más grande siguiendo la jerarquía que con esa varita intenta hacer ¿qué es lo que nos dice esta profesora? que es probable que Jesús digamos supusiese el cambio del concepto de religión la religión en la edad antigua es muy difícil separarla del mundo de la magia la religión y la magia estaban íntimamente ligadas los sacerdotes hacían hechizos conectaban con espíritus malignos etcétera sin embargo Jesús llega y cambia la idea de religión porque Jesús ya no lleva a cabo una religión basada en hechizos no contacta con ningún espíritu maligno sino que lo que hace es realizar milagros hechos sorprendentes pero basado exclusivamente en su palabra en sus manos y en la voluntad de Dios es decir es un cambio total de la idea de la religión es decir para esta profesora la adoración significa el triunfo de la religión cristiana sobre la magia y la astrología esa es la tercera teoría que podía existir sobre los magos bien acaba el imperio romano y llegan los germanos los germanos asimilan muy pronto la idea de los reyes magos aquí tenemos por ejemplo el altar del rey Ratchis en Lombardía es una tienen que pensar ustedes que estaba absolutamente policromado ustedes lo ven así en este color en esta mármol pero estaba policromado de colores chillones y hemos visto que ha cambiado absolutamente la idea de la estética aquí vemos por ejemplo imagínense ya no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo hasta este momento hay una digamos una especie de discusión entre los expertos que nunca saben si realmente estas representaciones es porque es un arte primitivo y todavía no saben representar bien la figura humana o es que realmente ellos lo quieren representar así es decir porque se basan más en la idea en el simbolismo más que en la representación del natural entonces si hay una discusión que llega incluso esto es arte prerrománico pero en el románico ocurre es decir no se trata tanto de representar algo del natural que pensamos que puede distraer a los fieles sino que simplemente les ponemos una imagen simbólica para que les llegue el mensaje y nada más bueno si se dan ustedes cuenta no hay perspectiva no hay ninguna idea del natural no hay proporciones se empieza a cambiar algún elemento los pantalones por ejemplo que llevan los reyes ya no son esos pantalones partos sino que los expertos dicen que se parecen más a las calzas que llevaban los lombardos la idea de belleza en la virgen está bastante lejana tenemos un ángel que parece más bien un ángel pintado al modo superman digamos por un niño es decir hemos cambiado totalmente la estética y esa idea se corresponde bueno aquí tenemos otra visión un poco más cercana y tenemos por ejemplo esa idea llega a España también y tenemos un detalle de la adoración de los reyes magos en el códice de Roda que aquí ya ha desaparecido cualquier parecido es decir los trajes ya no tienen nada que ver hablamos de túnicas ha desaparecido el gorro frigio no hay perspectiva no hay absolutamente nada aquí tienen otro detalle es decir es la simbología lo que y aquí tenemos otros ejemplos el relieve del museo arqueológico de Orense donde apenas están esbozados el antifonario mozárabe de la catedral de León y el beato de Liébana aquí en el beato de Liébana todavía se conserva una referencia a esos gorros frigios pero en el de arriba ya no tiene nada que ver hablamos de unos personajes que llevan unas especies de túnicas de sallas que quizá le recuerden a ustedes a los juglares es decir es ese mundo los tocados ya no son son gorros y sobre todo quiero destacar algo que a mí me llama poderosamente la atención y es relacionado con esta simbología que yo les decía y es el hecho de los dones no se preocupan de dibujar bandejas ni copas ni nada no interesa lo que interesa es colocar un elemento que simplemente con una curva nos indique que es un objeto que sirve para llevar un don ahí está la simbología ese es el cambio fundamental que se da en este momento bien vamos a ya para terminar quiero introducir un poco el tema del rey de raza negra hay un momento en el que se empiezan a introducir reyes de raza negra lo que han estado ustedes viendo es que no aparece nadie de raza oscura ni con piel oscura en todas estas representaciones y esto también está relacionado con esa idea de universalidad aquí he vuelto a poner unos versículos de Mateo id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo estamos en el siglo XV seguramente ustedes recuerdan la fecha de 1492 descubrimiento de América y a partir de ese momento digamos que el mundo se duplica aparece un enorme continente y se produce la evangelización conquista de la zona del África subsahariana con lo que supone la aparición de una inmensa cantidad de pueblos nuevos que la iglesia considera que hay que introducir en la iconografía para digamos que formen parte de esa universalidad que la iglesia busca en todas las conferencias en las tres conferencias yo les voy a poner algún elemento que a mí me parece sorprendente en el que aparezcan los reyes magos y este es el que voy a poner aquí es el mapa mundi el primer mapa mundi que hay en el que se representan los terrenos los terrenos descubiertos la parte verde es la parte de América es el primer mapa mundi está en el Museo Naval por si ustedes quieren verlo y es el mapa de Juan de la Cosa que fue un navegante comerciante que fue con Cristóbal Colón en sus viajes de hecho él hizo más viajes y después murió a manos de unos indígenas en el año 1500 y él realiza su mapa su mapa mundi donde aparecen con un toque de cientifismo digamos y entonces aparecen no sé si se aprecia muy bien pero bueno esto es África arriba se ve España y luego por ahí tenemos a Asia en fin bien pues este mapa en este mapa mundi curiosamente aparecen los reyes magos cuando al fin son unas imágenes que tampoco tendría mucho sentido introducir pero aquí vemos aquí le pongo el detalle Asia y aparecen los reyes magos con sus dones pues bien Juan de la Cosa eso digamos a mí lo que nos ha llevado a pensar es que los reyes magos han estado presentes absolutamente mucho más de lo que nosotros podemos siquiera imaginar o sea estaban presentes en el imaginario colectivo continuamente en cada una de las actividades que desarrollaban bien a pesar de que es en este momento cuando se introduce el rey mago es verdad que ya en la edad media se hace referencia a que existía un mago con la piel oscura el primero de los magos fue Melchor un anciano de largos cabellos y cumplidas barbas quien ofreció el oro símbolo de la realeza divina el segundo llamado Gaspar joven imberbe de piel encendida honró a Jesús presentándole el incienso ofrenda que manifestaba su divinidad el tercero llamado Baltasar de piel oscura fuscus como ellos lo llamaban y con toda su barba testimonio con la ofrenda de la mirra que el hijo del hombre tenía que morir estamos en el siglo VIII pero no es posible que en la edad media introdujesen ningún personaje de raza negra o con piel oscura ¿por qué? porque la edad media consideraba que la raza negra era una raza maldita para ello se basaban en los tres hijos de Noé uno de ellos Cam que es el que digamos el originario el que da origen a la raza negra se había burlado de su padre y Dios le maldijo de manera que se consideraba que la raza negra era maldita y por lo tanto era impensable que se colocase en ninguna imagen de los magos de Oriente este cuadro me parece muy llamativo no es un cuadro muy conocido es un cuadro del pintor portugués Grau Vasco que pinta en 1501 la adoración de los magos pero que es muy representativo con lo que les estoy explicando este cuadro si se dan cuenta no hemos puesto un rey de raza negra sino que hemos puesto un indígena los portugueses en ese momento estaban conquistando y evangelizando Brasil y por lo tanto lo que se encontraron fue estos indígenas esto es una es una imagen de la actualidad que es un indio Tupinamba que si se dan cuenta tienen un tocado muy similar al que lleva el rey el rey mago por lo tanto estábamos perdón estaban representando esos nuevos pueblos de hecho se ha estudiado y parece que lo que lleva la ofrenda que lleva es no se sabe muy bien si cacao o café pero todo relacionado es decir estamos intentando introducir esos nuevos pueblos es el momento en el que se intenta introducir un cuarto rey mago y ellos piensan bueno como hemos encontrado unos pueblos los pueblos africanos los pueblos indígenas vamos a introducir un cuarto rey mago que lo represente sin embargo ya eran muchos siglos de haber afirmado los tres reyes magos y aquello no resultó bien bien este es uno de los primeros que tenemos de piel oscura estamos en el año 1437 y si observan ustedes es un rey de piel oscura pero tiene rasgos europeos sus rasgos de la cara son rasgos europeos y lo único que han hecho ha sido oscurecerle la piel tenemos que tener en cuenta que estamos en el 1437 es decir es todavía muy temprano pero ya empieza a ver esto está en Berlín es un altar y sin embargo aquí ya estamos en el 1480 y ya aparece un rey absolutamente de raza negra si ven ustedes los rasgos faciales son negroides el pelo rizado y esa estructura corporal de una persona muy alta muy delgada que podría recordarnos de alguna manera un etíope por ejemplo aquí tenemos otro ejemplo este es un cuadro del Bosco que también tenemos ese personaje también de raza negra este es un cuadro extraordinariamente llamativo y extraordinariamente inquietante como todos los del Bosco y simplemente no tengo tiempo pero simplemente les menciono el hecho de que aparece un cuarto rey mago tenemos uno aquí otro aquí otro aquí y aparece aquí un personaje que podría ser el cuarto rey mago pero que tiene un aspecto extraño mirando como a través de la puerta tiene aquí una llaga en la pierna en fin un elemento un personaje muy inquietante como todo lo del Bosco en alguna ocasión quizá tenga la ocasión de explicarles este cuadro que es una auténtica maravilla aquí tenemos una mezcla digamos entre escultura y pintura es la adoración de los magos del tríptico de Covarrubias aquí tenemos el mago de raza negra a la derecha 1510 y luego tenemos esta maravilla que es el trascoro de la catedral de Ávila donde todo es absolutamente alabastro y sin embargo hay dos cabezas que es la cabeza del rey y la cabeza del paje donde digamos destaca absolutamente esa idea de la universalidad ese afán de destacar la vocación universal de la iglesia aquí ven un detalle precioso todo de alabastro y sin embargo esas dos figuras en negro aquí tienen una composición de todos los personajes y luego esta idea de las tres razas continúa hasta la actualidad de manera contemporánea les he puesto tres ejemplos esta es de una artista centroamericana en Nile Fonso 2007 Edmule Vandoski 1949 y tengo esta a la que yo tengo especial cariño porque es una imagen muy especial es de un taller sevillano del taller de Aroal del año 2019 en el que aparecen los tres magos las tres razas durmiendo parece algo extravagante pero no lo es en la tercera sesión yo les voy a contar por qué los reyes magos aparecen durmiendo en la misma cama y la gran cantidad de imágenes que los representan de esa manera bien pues hemos llegado al final y les digo que siglo a siglo pueblo a pueblo los magos de oriente han acompañado la expansión de la doctrina cristiana sin pausas recorriendo la historia de los últimos 2000 años y mostrándonos que el ser humano se ha identificado con su historia y su mensaje plenamente sin embargo a base de este avance no fue nada fácil y los cristianos tuvieron que conservar su fe buscando una estrella una luz que les guiase en su camino para no perderse en un mundo muchas veces hostil si quieren saber cómo pudo ser esa estrella que guió el camino de los magos qué sabemos de ella y qué ha significado la luz en la representación de la epifanía les espero el próximo miércoles muchas gracias si desean ustedes hacer alguna pregunta o tienen alguna duda estoy a su disposición en casa no escuchan al principio ha comentado que había una profecía sobre la llegada de los reyes magos podrías comentar algo más sobre eso porque sobre el nacimiento de Jesús lo tengo claro o del Mesías pero sobre los reyes magos digamos para mí es algo nuevo bueno no es tanto los reyes magos como la llegada de Jesús como la llegada de un Mesías no es quizá no me he explicado bien no habla de los reyes magos habla de una estrella habla de Jesús pero no hace mención a los reyes magos lo que pasa es que en ese sarcófago lo colocan como digamos el profeta que hace referencia a esa estrella pero no tanto a los reyes magos adelante si no hay voluntarios la primera referencia documental que ha comentado es en el siglo II después de Cristo pero claro estaba hablando de los apócrifos ¿hablamos de arte o hablamos de...? no, no estamos hablando de los escritos ¿hay algún otro escrito anterior a eso que no fuera el que ha comentado? la primera referencia que tenemos es San Mateo esa es la primera referencia los evangelios de San Mateo el evangelio de San Mateo luego los apócrifos que son los que yo he colocado en la pantalla es el primero que hay creo que es el siglo II como bien dice no se conoce no digamos la incorporación de la información que nos dan los apócrifos empieza que sepamos claro porque es lo que se conserva en el siglo II no hay ninguna referencia antes es decir el evangelio de San Mateo y luego lo que conservamos es del siglo II pues nada si nadie más se anima agradecer la presencia de todos es oficialmente el esfuerzo de Cristina por traernos una conferencia tan bonita y nos quedamos con las ganas de volver el próximo miércoles aquí a las siete y media pues para continuar descubriendo la siguiente parte tienen ustedes un tríptico que han preparado para que se lo puedan llevar y puedan ver la referencia de todo lo que se va a ir viendo y también en la próxima sesión si alguno no lo tiene que me lo pida y lo mandaremos también a casa si los que estáis en casa para que lo tengáis y de todas maneras la semana que viene también entregaremos otra infografía de toda la sesión o sea un resumen que están preparando para que también nos llevemos a casa y no tengamos que tomar tantas notas y podamos disfrutar así que nada muchas gracias Fernando y Cristina por estar hoy aquí y a todos ustedes y nos vemos la próxima semana gracias chau 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 chau